Y vamos a dar paso ahora a la intervención de Miriam Hueso Manzana, que va a seguir también con estudios que se hacen desde el Instituto de Patrimonio Cultural. Su intervención lleva por título Más allá de la termoluminiscencia, la radiografía, también detecta cerámicas falsas. Miriam Hueso es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1997 y sigue sus estudios de formación con la Diplomatura de Conservación y Restauración de la Escuela de Madrid. En el año 2005 entra en el cuerpo de ayudantes, bibliotecas y museos y se incorpora al Instituto de Patrimonio Cultural, donde sigue actualmente como jefa de servicio del área de investigación y formación. Ha completado su formación también dentro del instituto y actualmente, desde el 2010, es la supervisora de la instalación radiactiva. Gracias por la corrección. Y también lleva a cabo muchísimos proyectos de investigación, muchísimas publicaciones de carácter técnico relacionadas con su área de trabajo. Y quiero destacar todos muy especialmente. Por una parte, codirige, junto con María Martín Gil, el Plan Nacional de Investigación y Conservación. Y también codirige esa marca de la casa, que es el congreso que todos conoceréis, que vamos a realizar muy próximamente, ahora en octubre, en el Círculo de Bellas Artes, Ciencia y Arte. Bueno, cuando quieras, la mesa es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, María José. Entonces, muchísimas gracias a Andrés y a María José nuevamente por la invitación y sobre todo porque, bueno, me liaron claramente. De hecho, el título, tengo que decir que esta auditoría es suya. De hecho, al principio dije, pero ¿cómo queréis que hable yo de esto? Pero es verdad que el título hay que reconocer que es bastante sugerente. Y, bueno, pues he creado una historia que yo creo que os va a gustar y, sobre todo, es una propuesta que creo que puede ser muy interesante para todas aquellas personas que trabajáis con colecciones de cerámica y que, de alguna manera, queréis detectar falsificaciones. Como sabéis, el patrimonio cultural está formado por cualquier objeto que ha sido creado por la humanidad y que, bueno, la variedad de materiales, formatos, tamaños, etcétera, es ingente. Esto quiere decir que todos estos objetos están formados o están construidos, fabricados con una serie de materiales. Esos materiales se obtienen de la naturaleza, bien sea de naturaleza vegetal o animal, como estáis viendo en la columna de la izquierda, madera, fibras, textiles, bien sean vegetales o animales o material óseo. Pero también tenemos en el ámbito de naturaleza mineral una serie de elementos que se obtienen directamente, como son las rocas y los minerales, así como cuando ya está en un avanzado estado de descomposición o convertidos en limos o en arcillas, entonces tendríamos este aspecto. Pero la humanidad, este tipo de materiales, sobre todo los últimos, los de naturaleza mineral, también ha sido capaz de trabajarlos de manera artificial, mediante calor, fundamentalmente, para obtener otros materiales que son los que podemos denominar artificiales. Yo he destacado el vidrio, el metal y la cerámica, pero podríamos extenderlo al papel, el plástico, etcétera. Claro, todos estos materiales me interesan destacarlos porque, de alguna manera, pueden contribuir a la adaptación. O sea, no dejan de ser indicadores cronológicos. ¿Por qué? Porque el material sobre el que se han fabricado, mediante unas técnicas que ha desarrollado afortunadamente la ciencia desde hace muchísimas décadas, podemos llegar a adaptarlos. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, para la madera tendríamos la de endocronología o el carbono 14. Para, por ejemplo, la lana o cualquier tipo de capilar de naturaleza animal, tenemos la racionalización de aminoácidos o el carbono 14. Para el material óseo, además de la racionalización de aminoácidos, también podemos utilizar el ciclo del flúor. Para las rocas y para los minerales podemos utilizar el arqueomagnetismo, los isotopos radioactivos, como estamos viendo aquí, el rubidio, estroncio, potasio, argón o uranio. Y lo que más me interesa, que es para la parte de las arcillas, la cerámica, el metal o el vidrio, tenemos la luminescencia. ¿En qué consiste la luminescencia? Bueno, pues de forma muy, muy, muy sencilla, es una técnica de datación que lo que hace es aprovechar la propiedad que tienen ciertos materiales, fundamentalmente el cuarzo y el fresepato, que es lo que ya nos ha adelantado José Vic, que contienen esas arcillas, para acumular cargas eléctricas en su estructura mineral y de liberar esas cargas en energía lumínica al someterlas a un estímulo exterior. ¿Qué estímulo exterior es el que nos permite datar esas partículas? Bueno, pues pueden ser el calor, entonces obtendríamos la termoluminiscencia, puede ser una fuente de luz visible, entonces tendríamos la luminescencia estimulada ópticamente o por una fuente de irradiación infrarroja, que entonces sería la luminescencia estimulada por infrarrojo, que son esas siglas tan raras que hay. En definitiva, la termoluminiscencia, que es conocida como TL con esas siglas, lo que nos permite, lo más interesante es que conocemos el momento en el que esa muestra mineral, por ejemplo, una cerámica, ha sido calentada por última vez a una temperatura superior a 500 grados centígrados. Quiere decir eso que a lo mejor las primeras cerámicas, las que se realizan en el Neolítico, que no alcanzan a lo mejor ese tipo de temperatura, no las podríamos datar, pero todas las demás. Entonces, es una técnica extraordinaria para poder datar no solo la cerámica, los moldes que se utilizan o que encontramos en el interior de algunas figuras metálicas. Esa también nos permitiría datar una escultura, por ejemplo, grecorromana. Por supuesto, se utilizan para los restos de hogares que podemos encontrar en estructuras o casas domésticas. Suelos, sedimentos que han sido, por ejemplo, quemados por un incendio, pero también se utilizan para fósiles y estalactitas. El problema que tienen todas estas técnicas, a diferencia de una que está aquí, que es la de endocrinología, si queréis consultar, por cierto, o sea, introducir brevemente en el mundo de la atación y esas técnicas, tenéis aquí un artículo en Ciencia y Arte 1, que es el congreso que organizamos bienalmente, en el que se explica muy detalladamente cada una de las técnicas, por si queréis familiarizaros con ellas. Y todas tienen un denominador común, que es lo que vengo a explicaros, y es que en la columna de la derecha estáis viendo que la mayoría requieren toma de muestra. Esto está muy bien cuando estamos hablando, porque estas técnicas se desarrollan, sobre todo para el campo de la arqueología, que son piezas que están la mayoría fragmentadas, perfectamente contextualizadas y que permiten utilizar o aprovechar una muestra. Estamos pensando, por ejemplo, como dice José Luis, en una excavación arqueológica aparecen miles de fragmentos de cerámica, por sacrificar una no pasa nada. Ahora bien, cuando nos vamos al mundo de los museos, pues claro, tú le dices a un conservador o le dices a una restauradora que tienes que tomar muestra y empiezan las dificultades. Entonces, es verdad que en muchos museos se conservan fragmentos, por eso nosotros siempre recomendamos que se haga la termenominiscencia en fragmentos, que siempre se pueden sacrificar, etcétera, pero claro, cuando es una pieza completa, perfectamente conservada, son muy reacios. Y no quiere decir que no se haga. Y por supuesto, sí que supongo que ya lo sabéis, en el mundo del mercado del arte, cualquier pieza cerámica viene siempre certificada con un informe de termenominiscencia. O sea, que además se ve, yo no sé si conocéis cómo se hace la técnica de termenominiscencia, ahora os lo voy a decir, o sea, bueno, lo que quería decir, la termenominiscencia nos da un dato muy puntual, que es la datación, lo que nos interesa. Tiene un margen bastante amplio, hasta un millón de años, lo cual, por eso se utiliza en esta lactita, o sea, por ejemplo, en Atapuerca se utiliza para datar los yacimientos. Y claro, la muestra tiene que ser en polvo. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos tal algo, o sea, yo no, o sea, me refiero, hablo en plural, pero me refiero a las personas que datan con termenominiscencia, lo que se hace es con un microtorno en la parte de la base, fundamentalmente tiene que ser zonas muy escondidas y que no estén muy expuestas. Entonces, lo que se hace previamente es rascar un poquito esa zona para evitar la contaminación de la irradiación que tienes alrededor. ¿No se me oye bien? ¿Me acerco un poco más? Vale, no, no, decírmelo. Entonces, y luego, el problema es que en función del tipo de pieza, pues claro, estamos hablando de 20 miligramos o un gramo. O sea, un gramo puede ser una muestra considerable. A cambio, desde el instituto, es verdad, que hemos tenido algunas experiencias para detectar, claro, no es datar, pero sí detectar falsificaciones, que bueno, que sabéis que es uno de los grandes problemas que tienen los museos, sobre todo cuando se aceptan donaciones, cuando ha habido compras en el pasado, cuando se inician los museos. Ayer creo que se reflejó muy bien toda la problemática en torno a los falsos, falsificaciones, falsos históricos, etc. Y entonces, la radiografía es verdad que nos ha dado algunas experiencias positivas y negativas. Nosotros aquí, hasta ahora, se ha hablado de éxitos. Yo, como soy muy honesta, también hablo de los fracasos. Entonces, tiene la ventaja de que no requiere toma de muestra la radiografía, lo cual quiere decir que sin tocar la pieza prácticamente podemos obtener una información global, porque es una imagen. Es verdad que, por lo que yo me he informado, porque cuando muchas veces encargamos termoluminiscencias, siempre me han informado de que cuando tenemos claro que queremos utilizar las dos técnicas, conviene que la termoluminiscencia se haga antes que la radiografía. Porque, efectivamente, hay una cierta alteración al aplicar una radiación como es la radios X, pues estamos alterando. Pero es verdad que si tú das luego las condiciones en las que se ha trabajado, ellos recalculan perfectamente y pueden tratar sin problema. ¿Problema que tiene esta técnica? Pues que hace falta una instalación radiactiva, tu hija móvil, es decir, puede ser portátil o trabajando en la sede del instituto, y, por tanto, personal especializado. Bien, este es uno de los equipos con los que trabajamos en el instituto y los dos tipos de técnicas que utilizamos. La de la derecha, ese panel que estáis viendo, es el panel plano o flash panel, que es para poder hacer radiografía digital, y luego la película, que es la que veis abajo, en esa fotografía con el fondo rojo, que estamos utilizando ahí en la sala de revelado para cortar ese rollo de película. Utilizamos las dos técnicas. Entonces, quiero dar primero unas nociones, voy a hacer al revés que mis compañeras, primero quiero dar unas nociones de qué tipo de información se obtiene con la radiografía cuando vamos a conocer cerámica, para luego poder interpretar los casos que voy a presentar. Entonces, lo primero de todo es que es una fotografía en blanco y negro, sabéis que es un negativo. Y, bueno, pues lo primero que llama la atención, a diferencia, por ejemplo, de la pintura sobre tabla, como han comentado mis compañeras, es que toda la decoración que hay en la parte superficial nunca se va a ver. Eso es muy importante que lo sepáis. Por supuesto, se ve, por ejemplo, el estado de conservación, si hay una serie de líneas, grietas, líneas de fractura, etcétera, si está completa o no. Este es otro ejemplo para que veáis viendo. Estos son figuras rojas, cerámica griega de figuras rojas. Esto es, por ejemplo, cerámica ibérica, que aquí también vemos las líneas de fractura, aunque son más tenues porque las líneas de fractura no han sido muy desgastadas, pero también veis que no se ve nada de la decoración pictórica. Pero, como en casi todo, siempre hay excepciones. Y es que esto, o sea, nosotros no hemos tenido el caso de radiografiar cerámica con la técnica de la cuerda seca, pero en esta publicación, que sí que os recomiendo, pues veis que hay una serie de líneas, estas líneas que son las con las que se ha hecho la cuerda seca, pues tienen la respuesta radiográfica. No sé cuál es la explicación, pero ya ando detrás de ello. O sea, sabéis que la cuerda seca se hace con manganeso. Yo no sé si es porque el número atómico es bastante más elevado que el resto de los materiales con los que se compone la cerámica, pero a mí me ha llamado bastante la atención. Y luego, por supuesto, si encontramos elementos decorativos que implican la adición de material, como es este caso, estos botones y esas líneas que son como unas bandas que se han añadido a la superficie, efectivamente eso lo vamos a poder ver, pero siempre es porque se ha añadido material. Bien, otra cuestión que hay que tener, que también en cuenta, que José Vila ya lo ha destacado, la pasta cerámica, bueno, pues está compuesta por muchas cosas. Entre ellas, me cabe destacar, aparte de lo que es el limo, la tierra que es finísima y que se, digamos, que con la adición de agua se crea esa masa que es tan flexible y fácil de trabajar. Entonces, lo que tenemos son los desgrasantes, que ya José Vila nos ha adelantado, que pueden ser de dos tipos. Las de naturaleza animal, es decir, o bien porque sean fragmentos de minerales, fragmentos de barro cocido, que también se solía utilizar, o conchas de moluscos, o también puede ser material orgánico. ¿Eso para qué se adiciona a la pasta cerámica? Porque cuando se seca y cuando ya se produce el proceso de cocción, se produce un proceso de retraimiento, por decirlo de alguna manera, del material. Entonces, eso crea unas tensiones internas que este material lo que hace es evitar que salgan las indeseables líneas de fractura que a veces, bueno, pues arruinan una producción. Entonces, las que están marcadas en pentágono serían aquellos desgrasantes de naturaleza mineral, por eso se ven mejor, y luego hay una serie de poros o respuestas, o sea, los poros se distinguen porque son triculares u ovalados, y, sin embargo, los desgrasantes de naturaleza orgánica, digamos que el contorno es como más anguloso, que son los que se han marcado en azul. Entonces, eso es muy interesante porque hay publicaciones, he encontrado estudios, en los que, basándose en la radiografía de ciertas cerámicas, pueden llegar a conocer el tipo de desgrasante, de aquí estáis yendo, pues eso, desde las conchas, el cuarzo, el granito, etcétera, pero, además, en la imagen de la derecha hay un trabajo que me parece también muy interesante y es que, en función de esa disposición de los desgrasantes, pueden saber si se ha hecho a molde, si se ha hecho a torno, si se ha hecho, pues, por la técnica del colombín, o sea, es una cosa que me parece muy curiosa. O sea, para mi gusto, es verdad, que es matar moscas a cañonazos, porque yo creo que observando la pieza directamente con un microscopio, como ha hecho José Luis, se ve perfectamente esto, pero, bueno, me parece sugerente. Bien, otras cosas que podemos ver con la radiografía, sin duda, la técnica de fabricación. La de la izquierda es una pieza claramente hecha con torno, se caracteriza siempre por esos anillos concéntricos que hacen como una espiral, que yo creo que lo veis bastante bien, aquí el de la izquierda, esto de aquí, la de la derecha es una cerámica hecha de mano, y la del medio, la figura equina, bueno, pues, veis que está hecho con moldeado, pero hay unas partes que son macizas, las patas y las orejas, pero el resto ha sido, bueno, pues, trabajado por partes y que luego se han ido añadiendo cada una de ellas. También, por ejemplo, las pellas o la técnica de colombina, aquí se ve un poquito, en todo lo que es, todos esos rasgos para marcar el rostro de esta escultura, lo vemos también perfectamente aquí, y luego también aspectos que, si no hiciésemos la radiografía, jamás lo veríamos. Como, por ejemplo, el líquido que tenéis aquí a la izquierda, pues, veis que ese receptáculo, o sea, es decir, como, bueno, sabéis que esas piezas son para contener el aceite, para luego hacer las libaciones. Bueno, pues, como los aceites son muy caros, es como los perfumes, el bote será enorme, pero el contenido siempre es mucho menor. Entonces, esto es el mismo principio. Entonces, este receptáculo es donde aquí contenía el líquido y luego a la derecha, mirad esta cánica hecha con la misma cerámica, que hace como de filtro. Esas cosas, si no hacemos la radiografía, no lo vemos. Vale, ahora ya tenemos el resumen de cómo, qué es lo que veríamos cuando hacemos una radiografía en la cerámica y ahora os voy a presentar tres casos muy sencillos. Este primero es una ánfora panatenaica de figuras negras, en este caso, no de figuras rojas, como hemos estado viendo hasta ahora, y viene del Museo Arqueológico Nacional. Esta pieza procede de una compra que hizo el Museo Arqueológico Nacional al Marqués de Salamanca y, bueno, pues las restauradoras ya tenían bastantes sospechas. Y yo aquí quiero lanzar una lanza en favor de los restauradores. Ayer, es verdad, que se hablaba del famoso ojo, el ojo clínico y tal. Se hablaba mucho de los historiadores y demás. Yo, o sea, quienes mejor conocen las piezas, sin ninguna duda, procedimientos, técnicas, materiales, son los restauradores. Lo siento, pero es que es así. Entonces, por eso, el trabajar con equipos interdisciplinares, transdisciplinares, es fundamental. La visión de cada uno es magnífica. Y aquí lo vamos a ver. También, cuando digo restauradores, también conservadores, que son los que conocen, además, las colecciones. Entonces, aquí voy a presentar dos casos. Una, la que los restauradores ya sospechaban de que algo estaba pasando. Y cuando se hizo la radiografía, pues esto yo es una de las cosas más raras que he visto yo en cerámica. Esto es, claro, tenemos que tener en cuenta que como los rayos X atraviesan toda la materia, yo estoy viendo la parte de delante y la parte de detrás. O sea, esto no hay manera de interpretarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que con nosotros siempre hacemos un frente y un perfil. Y cuando hacemos la foto de perfil, nos damos cuenta que hay dos tipos de intervención. La parte de la izquierda, bueno, vamos a empezar por la de la derecha. O sea, la parte de la izquierda sería la de la figura de Atenea, esta que estáis viendo, ¿vale? Os la he puesto en el mismo orden. Esta es la parte de la Atenea y esta parte es la de los dos soplitas guerreros, ¿vale? Entonces, yo miro la parte de la derecha y es más que un puzzle, un tetris absoluto de piezas cuadrangulares y absolutamente estrechas que se han ido pegando, pero lo curioso es que son del mismo material. O sea, es cerámica. O sea, son recortes de cerámica ática, seguramente, que han ido recortando. O sea, la pena es que como en radiografía no vemos la parte pictórica, esa parte es la que nos perdemos. Pero, sin embargo, la parte de la izquierda, que es la que es presumiblemente, digamos, la parte original o desde la que han partido, esto son las típicas líneas de fractura características de una cerámica, o sea, más trapezoidales, que han sido unidas, atención, con unas pequeñitas lañas o grapitas. Entonces, aquí lo que está, o sea, para que veáis es, ahora ya estamos juntando, o sea, antes las hemos visto así, ahora las estamos viendo una delante de otra. La parte de las lañas, si vais siguiendo las lañas, vais viendo que son unas líneas de fractura más circulares y del fondo lo que tenemos es ese cuadriculado como si fuese un mosaico. Ahora, es verdad que hay partes que no son, o sea, que digamos que se ha elaborado el proceso, es decir, de aquí para abajo, o sea, desde la panza hacia abajo, eso seguramente sea una pieza de cerámica cortada y pegada. Yo digo, nunca había visto nada igual. ¿Esto es un falso? Yo qué sé. ¿Esto es una intervención? Para mí es una obra de ingeniería, o sea, aquí os lo digo, o sea, parece, o sea, es admirable. O sea, pero esto es un poco los que conozcáis el mercado del arte, ese afán por que lo auténtico sea auténtico y aunque esté despedazado, pero tengo que seguir manteniendo esa parte auténtica. A mí esto es un poco lo que me sugieren. Bueno, este es uno de los fracasos que os comentaba, es decir, efectivamente, la técnica de microscopía electrónica fue la que fue muy determinante para el caso de Iruña. Pero, claro, cuando estábamos tan perdidos, porque claro, es muy fácil decir que una cosa es falsa, pero demostrarlo científicamente en una cosa que era tan evidente, al principio nos abrumaba un poco. Entonces, como veis, está este fragmento. Claro, como bien comentaba José B, hay, claro, las piezas cerámicas cuando aparecen en la excavación siempre tienen concreciones, capas gruesas de concreción. Y, en principio, si os fijáis, esos grafitos, sobre todo aquí en el anverso, los grafitos, pues parece como que efectivamente, o sea, las concreciones tapaban esos grafitos. Eso era lo que, en principio, se supone que estaban pretendiendo. Entonces, se nos ocurrió que, a lo mejor, haciendo una radiografía de este fragmento para ver si debajo de esas capas de concreción podía seguir habiendo esos grafitos, pues no fuimos capaces de demostrar. O sea, yo no puedo decir, hombre, a ver, ya viendo todo lo que ha contado José B, está claro que no había nada debajo. Pero es verdad que, aun forzando las imágenes, no éramos capaces de poder ni siquiera ver los grafitos que estaban a la vista. O sea, que esta técnica no funcionaba para este caso. Sin embargo, aquí, pues eso, el Museo de América, una vez nos, bueno, una de las tantas veces que hemos colaborado recurrió a nosotros porque, bueno, pues tenían unas piezas que algunas son procedentes de donaciones, como bien explicado antes, y entonces, efectivamente, tenían sospecha de que una, al menos una de estas piezas era falsa. No nos lo quisieron decir. Así que nos tuvimos que poner manos a la obra. Hicimos todas las radiografías y, muy brevemente, más o menos, todas tenían unos patrones muy similares, salvo una. Que ahí sí que ya os voy adelantando, que es la de la derecha de aquí abajo. cuando fuimos muy en detalle, por ejemplo, no había desgrasantes, no era el mismo tipo de pasta cerámica, pero el resto eran todas distintas, pero sí tenía los desgrasantes de naturaleza mineral, los poros, etcétera, se repetía ese esquema. Pero lo que más nos llamó la atención es que comparando todos los elementos ahuesados, es decir, todos los pitorros y elementos, por ejemplo, como las patas, etcétera, pues, en este caso, la pieza que os decía de la derecha, que es esta, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, son paredes súper rectas, paredes que miden exactamente lo que es el espesor de la cerámica, miden casi lo mismo aquí que aquí, mientras que si vas al resto, pues siempre están algunas grietas que se producen, como os decía, durante el secado de la cocción, una pared irregular, pero lo mejor fue cuando ya nos centramos en esa pieza, que vemos que todos los elementos que se habían ido añadiendo para conformar la pieza, pues resulta que la zona de unión tenía un material que no supimos saber que es, pero que está claro que era con mayor respuesta que la cerámica, flexible, porque se podía hacer un rollo y además se podía cortar a modo de fleco, no sé si lo estáis viendo, o sea, como si fuera una especie de paraguas o así abierto, de tal manera que yo metía ese elemento para fijarlo y luego ya lo terminaba de unir. El material, no nos atrevemos a decirlo, seguramente sea metal, que no puede ser otra cosa, pero es que tampoco había visto nada igual. Así que con esta solución la verdad es que quedará un contentísimo ese Museo de América y un poco lo que os quería decir. O sea, las ventajas que tiene la radiografía y con esto ya termino es que no olvidemos que es una técnica sintoma de muestra, lo cual es una técnica muy útil. Por supuesto, respeta el principio de la mínima intervención que separa la conservación y restauración es fundamental. Es una técnica portable, de hecho, estas últimas piezas las hicimos trasladando el equipo, nos da una información global que como ya habéis visto por mis compañeras es absolutamente complementaria con el resto de imágenes que se obtienen, incluso con las técnicas de análisis, permite una planificación que a mí eso es lo que me parece muy importante, es decir, si nos planteamos hacer unos barridos de radiografía en colecciones amplias seguramente seamos capaces de detectar más falsificaciones y sin duda alguna no deja de ser un documento para la investigación y para la conservación y sobre todo para conocer mejor la colección. Y nada, agradezco a todas las personas que han pasado por estudios físicos y que sin su trabajo no podían presentar este trabajo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!